Ojalá que todos podamos hacer esta diferencia y ser buenos, solidarios, empáticos, generosos, porque eso es lo único que nos va a salvar, ¿no? Ese es el mundo que sí le quiero dejar a mis hijos. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí seguimos desde mi cuarentena. Bueno, se escuchan los niños allá afuera. Eso ha sido una inyección de felicidad un poco frustrante a ratos, porque pues obviamente quiero salir con ellos y abrazarlos y besarlos, pero bueno, sé que no puedo. Va mucho mejor la falta de aire, la tos persiste, pero es mayormente en el horario de la mañana y en la noche. El proceso ha sido lento, la verdad. La recuperación no es como con otras enfermedades que como que rápido, si te medicas, sientes que vas mejor. Es lenta precisamente porque pues no hay tratamiento. Lo único que me mandaron a mí a tomar fue paracetamol cada ocho horas para mi caso particular. Sigo sin fiebre y hoy es un día particularmente complicado de la cuarentena. ¿Por qué? Pues porque hoy mi hija Gia cumple cuatro años y pues obviamente no la he podido festejar como yo quisiera, no he podido abrazarla, besarla. He tomado todas las precauciones de higiene para poder estar en contacto con ella, obviamente pues de lejos, ¿no? Y a través de vidrios así, pero que no sienta que su mamá no está. Hoy hemos logrado que se sienta bastante bien, muy apapachada. Desde la mañana estuvo como muy sorprendida y tiene la verdad la mejor actitud de que ya tiene cuatro años. Está brincando, jugando y bueno, eso me da mucha alegría. Todos los días les pongo misiones, tareas, cosas y actividades que los hagan sentir pues justamente animados, ocupados. Y la verdad es que eso me ha funcionado muchísimo. Ahí vamos, ahí vamos. El estado de ánimo continúa siendo muy optimista. Sé que dentro de todo el cuadro y todos los síntomas que se pueden presentar, la verdad es que he sido muy afortunada de que mis síntomas han sido muy leves. De repente molesta este tema de querer toser y de la falta de aire, pero no es nada que no se pueda controlar. Y ayer les tengo que contar. Ayer hubo algo que tocó mi corazón de una manera muy profunda. Dicen que si no sacas algo de las crisis, entonces, pues, ¿de qué te sirven, no? Y en medio de muchos comentarios que a veces no son los que uno espera, yo he elegido sacar las cosas positivas, emotivas, el apoyo, el cariño de muchísima gente, amigos, conocidos, desconocidos. Y ayer sonó el timbre de mi casa y era una vecina a la cual no conozco que se estaba ofreciendo a traerme cosas del mercado, frutas, verduras. Y la verdad es que fue un gesto que me sacó las lágrimas. Me sacó las lágrimas porque es de ese tipo de acciones que te devuelven como la fe en la bondad, en la generosidad, en la humanidad. O sea, afortunadamente hemos podido como resolver todas las necesidades pidiendo por internet, bendita tecnología. Pero sí fue un gesto que, híjole, me conmovió hasta lo más profundo. Y ojalá, ojalá que en la mayoría de los casos que están pasando por una situación similar, pues ojalá que tengan la fortuna de encontrarse con personas así. Y si no están ustedes en una crisis, ojalá que todos podamos hacer esta diferencia y ser buenos, solidarios, empáticos, generosos. Porque eso es lo único que nos va a salvar. Ese es el mundo que sí le quiero dejar a mis hijos. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.